Ay. ¡Ahhh! Hola, yo soy Ángel. Y yo soy Paulet. No somos perfectos. Estamos bien raros. Si ven como nos divertimos en saber que estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia perfeca. ¡Mum morning! El día de hoy me van a acompañar a trabajar. ¡Mmm! Lo entendí todo muy tarde. A mejorar, a ser leal. Lo que es honrar a tus padres. A ver tantas madrugadas pasar. Darle chino. Mazan. Mazan, say hi. Hi. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Say something in Farsi. ¡Salá! ¡Jubi! You gotta introduce yourself in Farsi. ¡Mamá! ¡Mazana está! ¡Helio y Hoshola está! That's it. Ok. Lo que va a estar raro el día de hoy, o bueno, diferente del día de hoy, es que la pareja que vamos a fotografiar es gay y vamos a estar en un parque al aire libre y siendo Texas, espero que no tengamos que vivir un momento incómodo en donde algún idiota se le ocurra hacer algún comentario o algo por el estilo, pero pues ya, ya están aquí. Ya llegamos nosotros y vamos a ver qué pasa. Solo ver el que es hoy, despierta. Que me llegó todo muy tarde, la cortesía por sí sola, sonreírle a las horas, admirar la floreciente amapora, serán... Así que, ¿cómo te sientes? ¡Good! ¿Estás emocionado, nervioso? ¡We are! ¿Estás listo? ¡Everything está listo! ¡Everything está listo! ¡Gracias a mí y a mi libro! Ok, pues ya estamos listos para ir hacia donde va a ser la boda. Ya tomamos suficientes fotos por el día de hoy. Ya estoy todo asoleado y cansado y sudado y aún me faltan otras seis horas. Nunca es tarde para el amor Es necesario algo de niebla pa' que vuelva el sol Que lo encuentras y es mejor Claro que es mejor No ver el reloj Y sentirse a tiempo Vamos a dar un break comiendo espinacopitas Y un Red Bull que Mazan me fue a comprar Y hay un caos Porque llegó más gente de la que invitaron La familia no sabe de dónde va sentada Y están tratando de echar la culpa al salón Pero no es como que el salón tiene que sentar a la gente O sea, cada quien sabe dónde sentarse Bueno, Paulette ya vino por la cámara y la camioneta Yo voy a seguir trabajando aquí hasta las 10 y media de la noche Having fun, dancing Ahorita viene la cena Viene todo lo demás para completar la boda Espero que se la hayan pasado bien Y los dejo con Paulette Y ya llegaron Bebé, ¿a poco no se ve precioso con su verol? Mira nada más la preciosura Y la necedura Ey, necio Necio Es que yo no quiero subirme No le gusta subirse Se ven muy guapos los dos hoy Ey, ey Para la calle no Porque te atropellan No nos muestres mucho Porque creo que este va a ser su birthday outfit No Moon after moon Porque es after the moon Que Ángel dijo Ok, ya me voy a hacer vueltas Ángel me dejó sin nada de pila Tengo como medio segundo de pila Así que Gracias a Dios Tenemos el cargador aquí Y Vamos a cargarlo En lo que hago sus Exigencias Llegamos a McDonald's Y justamente hoy me prometí Que en una semana no voy a comer McDonald's Y aquí estoy Estoy aquí en el área de juego Tratando de no sucumbir Al deseo y seducción De las deliciosas papas de McDonald's Es en serio Maximiliano Te traje a los juegos a jugar No queda raro en mi celular Ok, intenté salir por esta puerta Y es la puerta de emergencia Y ahora está sonando la puerta de emergencia Tengo que ir a pedir disculpas Lo siento Lo siento Qué vergüenza Con una plancha Me cayó la plancha encima Por castigar a Consuela por peleonera Es doble Es doble grabación Estoy grabando acá a mi mamá Mira, Consuelita me descalabró La peor mamá del mundo Bueno, pues no sé qué está pasando últimamente con Consuela Pero hace como dos días También mordió a Maximiliano Porque Maximiliano se acercó a su comida Y hoy Le estaba pegando a Filipa Porque Filipa estaba Acercándose a su comida Así que Consuela ahorita está castigada Y Cuando la metí a castigar La plancha que le pertenece a ese cable Me cayó en la cabeza Y de verdad No sé si decirle a Ángel Lo que pasó o no Porque la última vez que le dije lo que pasó Se enojó mucho con Consuela Y le dijo que Que la iba a correr de la casa ¿Y tú para qué la sacas del castigo? ¿Dónde está Miki? Mira Como que entendiera ¿Qué? ¿La entiende? Mira Mira Te ve y él también le hace Maxito ya está dormidito He estado esperando a Ángel Para cerrar el vlog juntos Pero la verdad estoy que muero de sueño Así que decidí que Este es el momento para cerrar el vlog No olviden que amor es amor Y si les gustó este video Denle like Compártelo Y suscríbanse Hacemos videos como este Todos los días Excepto los domingos Nos vemos el martes Bye Bye Música Música Música